Casi perdemos por completo a dos youtubers virtuales en las últimas horas. Son dos casos distintos, pero curiosamente conectados. Es algo enrevesado y hay bastantes datos de por medio, así que, sin más demora, empecemos. Mayor ZT2 ¿Qué tal, kouhais? Bienvenidos a Mayor ZT2, vuestro canal de manga, anime y cultura japonesa en español. Soy Mayor ZT2, vuestro senpai, y vuelvo a vosotros con novedades del mundo vtuber. De hecho, hoy va a ser un día especialmente candente porque tengo dos vídeos que haceros. De hecho, he estado a punto de pensar que habría sido una buena idea hacer dos vídeos con este, pero voy a condensar toda la información en uno porque los temas chocan, o sea, son problemas distintos de una vtuber, de otra vtuber, pero al final están conectados porque la historia es una en conjunto. Suscríbete si no lo estabas porque próximamente hablaremos de Hololive English y de una cosa que acaba de pasar con la señorita tiburón. Pero con este vídeo, de momento, nos vamos a centrar en asuntos de la comunidad hispano hablante. Vamos a hablar de Kali y vamos a hablar de Loli o Sui, que de hecho ya la estuvimos entrevistando aquí en el canal. Entonces vais a conocer a un nuevo personaje, a una nueva chica, y vamos a comentar, lo dicho a continuación, qué es lo que ha sucedido. Lo bueno de esta historia es que de hecho la catástrofe un poco al final general o final viene de hecho de intentar ayudarse mutuamente entre las dos, o sea, no vamos a hablar de un conflicto entre vtubers. Y algo que me gustaría comentaros antes de empezar es que me he entrevistado con las dos antes de ponerme a grabar este vídeo, con Sui por escrito y con Kali por conversación en tiempo real. Así que tengo todas las informaciones lo más confirmadas posible. De paso me gustaría agradecer la colaboración de las gentes del Discord de Nimu y también del Discord de Loli porque entré a informarme y a sondear también a lo que viene siendo la propia comunidad al respecto. Entonces, a rasgos generales, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? Pues que Loli ha perdido su canal de Facebook y que Kali ha perdido su canal de Twitch, al menos momentáneamente. Vamos con los datos. Todo empezó cuando Kali estaba desarrollando un directo, estaba en vivo y en directo desde Twitch y entonces sucedieron ciertos problemas desde Discord. Aparentemente, uno de sus moderadores o administradores estaba causando problemas por abuso de poder desde ese mismo Discord y portándose básicamente mal con la gente. Kali le baneó de Twitch y también le quitó los poderes desde Discord, pero este planeó vengarse básicamente raideando el Discord del que estamos hablando y lo hizo con fotos de penes. Penes, pollas, pitos, estamos hablando de esto, es real. Y el problema no radica en ese propio raid, sino en que Kali al final estaba streameando la propia pantalla del Discord. Entonces, estas imágenes se vieron desde Twitch. Asumimos que esta persona aprovechó para denunciar desde Twitch lo que viene siendo la cuenta y entonces la banearon. Como es normal, como es perfectamente entendible para una persona que tenía todo centralizado sobre nada más Twitch, sin muchas más plataformas, pues fue un duro palo porque lo estaba básicamente perdiendo todo. Lo sufrió mucho, pero por lo menos no tenía ganas de moverse de este mundillo y se abrió una página en Facebook. Y contando con el apoyo de Loli, pues consiguió de nuevo cierto nivel de atención, aunque deberíamos de pensar que mucha gente se ha quedado atrás en Twitch. Entonces tendrá que reconectar con ellos de alguna forma más adelante. Pero aquí es cuando viene la segunda parte, que es sencillamente horrorosa y estúpida a partes iguales. La cuestión es que, claro, Loli había apoyado a Kali para que se reposicionara desde Facebook y lanzó algún mensaje para poner de nuevo el foco de atención sobre ella y que bastante gente se diera cuenta de lo que había pasado con su situación y demás. Pero a Facebook no se le ocurrió mejor cosa que banear también a Loli, esta vez por supuestos mensajes de spam o fraudulentos. Entonces, nos quedamos con que un amigo de Kali traicionó su confianza y al final consiguió que perdiera Twitch y por otro lado la gente de Facebook le ha quitado la cuenta a Loli. Es un tanto irónico porque de hecho lo que están haciendo las dos ahora mismo es cambiar necesariamente de plataforma. O sea, Loli puede perder Facebook pero irse a Twitch y al mismo tiempo Kali puede perder Twitch pero irse a Facebook. La buena parte de todo esto es que supuestamente los baneos, la pérdida de estos canales, no es algo definitivo en principio. Puede que lo intenten apelar y demás, me han estado contando, pero no es para siempre. Entonces volverán a conseguir de vuelta sus canales. No os asustéis con todo esto. Abajo en la descripción os dejaré por lo menos link a los canales que sí tengan activos en estos mismos momentos. En el largo plazo podemos pensar que todo se va a solucionar y todo va a acabar bien aunque evidentemente cada una está preocupada por el posible público al que no va a llegar durante bastante tiempo en una u otra plataforma. Pues Kali por la gente de Twitch y Loli por la gente de Facebook. Por cierto, he podido averiguar que este supuesto traidor del Discord de Kali tenía 18 años y yo lo que ha hecho, no te voy a decir que lo pueda entender si tuviera 14 o 15 años pero yo que sé, me habría cuadrado un poquito más. 18 años, chaval, ya va siendo hora de empezar a dejar de hacer un poco el gilipollas. En fin, como últimos datos os puedo comentar que Loli ya para lo que vendría siendo el 22 de septiembre podría tener de vuelta su página en Facebook y por otro lado pues la señorita Kali tenía en su momento unos 2.600 seguidores en Twitch que lo sepáis y de hecho llevaba streameando desde enero por si os sirve o os parece curiosa esta información. A estas alturas, por cierto, con todo lo comentado podríamos decir que ya hemos dado la información relevante pero hay otro tema que también deberíamos de abordar y es el asunto de Nimu con toda esta cuestión porque es que aparentemente ha habido bastante gente echándole las culpas a Nimu entonces Kali me ha pedido por favor que deje, digamos, bien remarcado el hecho de que todo esto son bulos de que no tiene absolutamente ninguna conexión como de alguna forma pues le habría pasado algo a Loli con todo esto la gente o algunos de alguna forma pues han llegado a conectar con el asunto anterior que habíamos comentado aquel conflicto entre Loli y Nimu os dejo vídeo abajo en la descripción por si no os habíais enterado pero que sepáis que esto en principio ya está zanjado de hecho ahí os comento toda la cuestión y cómo terminó Bueno, suficientes monas chinas por hoy o no realmente si me da tiempo sacaré un vídeo más tarde así que suscríbete al canal no sea que te vayas a perder futuros contenidos a todo esto el canal está creciendo una jodidísima barbaridad ayer mismo llegasteis 700 nuevas personas así que bienvenidos y que sepáis que me tenéis en redes sociales con mucho más arroba mayorcete en Twitter arroba mayorcete en Instagram links abajo en la descripción junto con los de estas dos chicas un abrazo gente, nos vemos en la próxima ¡Gii!